Vamos al otro lado de Skype, telefónico, me parece que es a don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. Bueno, directamente... Buenas noches, don Jesús. ¿Era necesaria esa alerta extrema por Dana? Y sobre todo, pues, ¿cómo llegó desde el Ministerio del Interior a todos esos móviles? ¿Y cómo Madrid directamente se cerró? Los restaurantes cerraron, las tiendas cerraron, el Mercadona en 5 minutos lo cerraron, el IKEA en 5 minutos lo cerraron. Parecía casi una película de miedo, pero es verdad que se sabía que iba a haber, digamos, la gota fría en determinados sitios que iba a caer. Pero esto de cerrar una comunidad autónoma, ¿cómo se cerró? ¿Usted qué opina? No, bueno, yo creo que siempre comentar a Toro Pasado es muy fácil, ¿no? Pero, en fin, cuando ocurrió lo de Filomena, se criticó porque no se avisó a la gente. Y ahora, pues, a lo mejor algunos critican porque se ha avisado demasiado en el exceso. En principio, claro, uno dice, bueno, ¿ha sido una Dana-Dana comparable con Filomena? Pues, evidentemente no, aunque una Dana siempre es una Dana. Y el hecho de que haya habido tres muertos y un montón de desgracias, tanto personales como materiales, pues, oye, merece la pena. Que, efectivamente, no es que merezca la pena, que es obligatorio por parte de las autoridades, que se haga un aviso a la población. Ahora, lo que ocurre es que, yo lo que veo es que esto está dentro de un entorno en el que, bueno, nos pretenden siempre trasladar la idea de que ahora las Danas son más peligrosas que nunca, etcétera, etcétera. Y en España, pues, siempre ha habido riadas, que es como se llamaban antiguamente, luego le llamaron gota fría, ahora son Danas. Otras veces son ciclogénesis explosivas, cada vez le ponen unos nombres más duros y más complicados que a veces da la sensación como que es para asustar a la gente. Y, bueno, está bien asustar porque es evidente que el resultado, no en todas partes, pero sí en muchas zonas de Madrid y de provincias hemítrofes como Toledo, pues, fue suficientemente duro y alarmista como para que se pudiese producir esa llamada de atención por parte de Protección Civil. Ahora, ahí hay dos cuestiones. Una la ha puesto sobre la mesa Santiago Abascal, que ha dicho, quizás lo que deberíamos hacer es preguntar a la gente si quieren que se les manden esas alarmas tan extremas o ya uno se entera por los medios de comunicación como de forma habitual. A mí eso me parece correcto porque nos hemos dado cuenta de una cosa, que es que, por ejemplo, yo ayer no estaba en Madrid. Mi teléfono no sonó, ni el de mi mujer. No estábamos en Madrid, no sonó. Pero todos los que estaban en Madrid, toda mi familia de Madrid, les sonó el teléfono. Entonces, te das cuenta de lo fácil que es que te localicen, de que estés controlado por la autoridad que sea y de que efectivamente puedan disponer de ti en un sentido u otro cuando lo consideren oportuno. A veces, como en esta ocasión, es un sentido siempre positivo porque hay que alertar de algo que es duro y que se puede producir, pero vaya usted a saber en otras ocasiones, simplemente para que lo tengamos ahí en la cabeza para reflexionar.